¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Hasán? ¿Hasán, can you see the screen? ¿Hasán, can you hear me? ¿Hasán, can you hear me? Esa que está diciendo que estábamos en la voz. Bueno, eso es el video de la voz. La voz que está diciendo que estábamos en la voz. Esa que se transforma en la voz también. ¿Y lo puede escuchar? Esa que lo haces con la voz. ¿Puede escuchar? ¿Hasán, can you hear me? ¿Hasán, open your mic? ¿Hasán, no es el mute? ¿Hasán, sí, can you both of you see the screen? ¿Hasán, no es el mute? ¿Hasán, no es el mute? ¿Hasán, no es el mute? ¿Qué función del origen de la vida de la vida? Sí, el nephron tiene tres partes. En el que me dijo que se me ha explicado más en la parte de estos dos. Hoy vamos a estudiar en la parte de este punto. Sí, tiene tres tres partes. ¿Cuándo fue el primer? En el que me ha colocado mi puñetación. ¿Qué nos dice? ¿Habemos? ¿Capsules? ¿Capsules? Sí, después de eso... Sí, después de eso, el siguiente parte era la tubel-like estructura. Es conocido como proximal convoluted tributo. Luego, esta estructura de U-shape, que es conocido como el loop de Henle. Y luego, hay una parte convolutiva de la tribula. Y luego, la parte de distal convolutiva de la tribula. Y la parte de la parte de la collecting duct. Ahora, vamos a ver cómo todo el agua, cuando se passó en el agua, ya que la parte de la cápillera de la cápillera de la cápillera, y luego, la parte de la cápillera de la cápillera de la cápillera de la cápillera de la cápillera. La cápillera de 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 la cápillera. La criminal labor existe por cuatro redivide again in small branches will be divided and can you hear me both of the students? Yes, I have told you that the renal artery will divide and redivide into smaller tubules known as capillaries. In this portion there are nephrons. When the renal artery is divided, it will go into the capillaries. Where will the capillaries reach the capillaries? Boman's capsules. Here are the capillaries. Now the renal artery will enter into the renal artery and the blood will reach here. The pressure of the blood will be higher. There will be high blood pressure. Why? Because the blood will pass out very large tubes. There are very large tubes of capillaries and the pressure will be high. Due to high pressure, there are a lot of water and salts. There are many bloods and bloods. There are many parts that are passed out from the capillaries. Where will it go? The bomans. In the capsule. And then it will be called Glomerular Filtrate. What will it be called? Glomerular Filtrate. I see, that with a ring, it's called the Gucca, the Tuft. It's called the Tuft and the Tuft. The Tuft name is called Glomerular Filtrate. It means Glomerular Filtrate. It means a ball of thread. It means a ball of thread. It means a whole gucca. What does Glomerular Filtrate mean? ¿Has dicho algo así? Sí, es un alto. Sí, es un alto. Sí, es un alto. Ahora, cuando es el glomerular se filtró en el glomerular se filtró en el bomen en el cápsule. Entonces, ¿cómo se dirá? El glomerular filtrado. Ahora, el glomerular filtrado es casi un gran parte, 99% el glomerular se irá en el bomen. Ahí. Ahora first, el glomerular, se te silly. Se usmaid la cual, el glomerular filtró en el glomerular a partir de estos parfois vendemos la primera sois un象tello en la primera senna en la quinzita Es una vez que tiene la urinatura. In all the pressure the pressure of your blood is very high and most of the water. also glucose and yuria of blood is forced out of glomerular capillaries so sara Para que esta suma parte, esta nosa en la Bomanca Y lado lo que podemos llamar a glamar a glamar a glamar a filtrate. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo con la glamar a 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 filtrate? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora, el siguiente paso es el filtro de renal tubules. Ahora, el siguiente paso es el selective reabsorption. El selective reabsorption significa que algunas partes se seleccionan y reabsorben. Pero, ¿cuál es el filtro de reabsorption? Ahora, el filtro de reabsorption es un filtro de reabsorption. Ahora, ¿qué es el filtro de reabsorption? ¿No se hagan la pantalla? No se hagan la pantalla. ¿Hasan, ¿es el filtro de reabsorption? De alguna manera también está? ¿Hasan, no te hagan la pantalla también? No, ¿sという ¿AWAS nous sigue? ¿Qué es lo que se puede hacer? es lo que el nuestro sistema tiene que mover el Ravenlobe. Setemos en este libro que el nuestro 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 nuestro. en los nefrones. ¿Cómo se puede ver? Los capillaries están en los nefrones, los capillaries están en los nefrones. Ahora, ¿qué ocurre? Como el filtro en el proximal parto, convolutivo, hay un filtro en los nefrones. Ahora, por la selección de reabsorption, muchos salas, muchos glucosa y agua, los capillaries están en los capillaries. Además, los filtro en los nefrones. Hay dos partes de loop y de helo, una parte de ascender y una parte de descender. En la parte de descender, hay un filtro en los capillaries. En la parte de ascender, hay un filtro en los capillaries. Hay un filtro en los capillaries, hay un filtro en los capillaries. Este es el filtro en los capillaries. Selective reabsorption. ¿Hasan, ¿can you tell me what is selective reabsorption? ¿Qué procedura follows? ¿Hasan, ¿can you hear me? ¿Hasan, ¿can you hear me? ¿Hasan is not there? Sí. El filtro también showing액, el filtro en el língo enungsus Entonces existe el filtro en los del gules y el filtro seco respecto a efecto en los ásimosken. sí, osmosis también, diffusion también y activa transporte sí, activa transporte y un poco de agua y glucosa también se reabsorben en agua y asmosis sí, yo les decía, yo les voy a leer un poco a poco así que todos los siguientes los siguientes ¿qué es lo que se reabsorben? aquí se reabsorben el agua y muchos de la glucosa es reabsorben por los próximos convolutivos aquí los salas se reabsorben por activa transporte y luego la agua y los ósmosis los ovos los ósmosis los ósmosis leos hier, los ósos y las líneos el la el 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 y que en el descendo el agua y el ascendo el agua distal conmolio el tribunal el agua la parte el agua la distal distal la distal la gana la gana la gana el agua 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 es las para mantener el normal pH de la sangre. ¿Puedo mantener el normal pH de la sangre? ¿Qué es lo que es? 7.35 a 7.45. Entonces, hasta que las cosas extraes se van, no se van a entrar en el cuerpo. Hasta que la sangre no se van a mantener. ¿Dónde está? ¿Está bien? ¿Fatma, ¿está bien? Sí, sí. ¿No es el importancia por la sangre? Los gases se poden en el sistema de la sangre de la sangre. El interés es lo que les Alicia, es lo que las FARCAS. ¿El interés es lo que las células de la sangre? ¿Cuál es el exilio? ¿Cuál es el adiós? La exilio de la sangre de la sangre? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la sangre en la sangre? por otro paso, el segundo paso es tubular secrecion. Por lo que todas las estwases del ombres de tubulas de tubulas de tubulas, se formas de nivelar en tubulas de tubula de nivel de luz la vida. ¿OK? Level optimista. Ahora, algunas cosas necesarias para la oración en los oriones de formación de agua, including desqueles de glucosa, de sal. ¿Qué es lo que tenemos en la parte de 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 la parte? ¿Qué es lo que tenemos en la parte de 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 es ¿Qué es la idea de la gente? ¿Qué es la idea de la gente? ¿Estamos usando la idea de la gente? Sí, la gente usa la gente. Ok, bueno, esta es la función del nephron. Nephron es básicamente usado para la formación de la urina. ¿Y quiénes son los tres principales de la gente? Hassan, ¿qué es lo que son los tres principales de la gente? ¿Qué es la forma de la gente? Empecemos en la forma de la gente. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la que tenemos en laみ de la gente? ¿Tienes tres principales de la gente? ¿Tienes tres principales de la gente? ¿Con qué tenemos que poner en la plantilla? ¿En mi? La que tengo el filtro de la gente en la parte del pláviso, El filtro de la gente, el filtro de la gente, el filtro de la gente, y 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 ! ! ! ! ! ! ¿Qué es el glomerular filtrate de la glomerular filtrate de la glomerular filtrate de la glomerular filtrate? ¿Qué es el glomerular filtrate de la glomerular filtrate de la glomerular filtrate? ¿Qué es el glomerular filtrate de la glomerular filtrate de la glomerular filtrate? ¿Qué es el glomerular filtrate de la glomerular filtrate de la glomerular filtrate de la glomerular filtrate? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la vida? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Hasan? En el hipertonic, tenemos mucho soluto y en el hipertonico. Ahora, si el agua es más en urina, los otros solutos y urea, son solutos, son solutos. Son extra ions, carotene ions, son extra solutos. Para que ellos se practiquen los, son extra 소res seczasan igual. Pero, con otros solutos seанс Queremos también que sientlo, as secretos, y nos conectaremos en los cadacos, por todo nuestro niño, un專 Yay?, es un tipo de líneas, es un tipo de líneas, es una cantidad de líneas, y en ese momento, el urino va a ser hipotónico, porque no hay nada más de agua, entonces no va a reabsorptar el agua en selective reabsorption. ¿De acuerdo? Vamos a leer esto. Sí, Hassan, déjame la palabra. Osmo regulation is defined by the regulation of the concentration of water and source in blood and other body fluids. Kidney plays an important role in osmo regulation in the water contents of blood. It is an important process as excess water concentrates the body fluids, whereas the excess intake of water diffuses them. When there is excess water in body fluids, kidney from dilute hypotonic urine. For this purpose, kidneys filter more water from glomerular capillaries into women's capsules. Similarly, less water is reabsorbed and abundant dilute urine is produced. It brings down the volume of body fluids to normal. When there is shortage of body fluids, kidney filter less water from glomerular capillaries, and the rate of reabsorption produces more amount of concentrated hypertonic urine. It increases the volume of body fluids to normal. This whole process is under hormonal control. This hormonal control means that your urine is becoming more than water. Sometimes you are drinking more water and sometimes you are drinking less water. So, the kidney function of the function is not always the same. Is that right? Yes, please. If we are drinking more water, the kidney and the nephrons are the same. In that situation, the water will be more reabsorbed or less reabsorbed? Please give me this answer. In the process of selective reabsorption procedure step. I will clear this again, children. If we are drinking more water, the kidney will not absorb more water. This is a very important step. In selective reabsorption, every thing will be reabsorbed again. If we are drinking more water, we need more water. In the process of selective reabsorption, the water will be absorbed. But if we are drinking more water, we will drink more water. Then, in selective reabsorption, the water will not be absorbed in the process. The urine will pass out. Now, please tell me about this step. Now, let me tell you again. Fatma, please tell me. How do we have the 지원 water reabsorbed in the selective reabsorption? How does water absorb more water? How do we know more producing water? How does it absorb more water? ¿Puedo decir que mi voz no es clear? ¿Puedo decir si el agua se hace mucho? Cuando el agua se hace mucho, me pongo... ¿Selective reabsorption? ¿Es mucho? No, no... ¿Es poco? Sí, sí... ¿Estamos aquí? ¿De acuerdo? ¿Se ven aquí? ¿Se ven aquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.